...con Ronaldo los dos arriba, que en realidad los dos puntas que tanto decía la gente del Inter, pero en el momento me parece que Cooper les va a dejar con las ganas y vamos a ver a Rony y a Ronaldo. Rony, Bobo... ...sobre el terreno de Bobo, esperemos que por mucho tiempo... ...ganar, muy difícil de batir. No pudo hacerlo a Juve, no pudo hacerlo a Roma... ...el único que lo ha conseguido ha sido el Milan, que es la única derrota del Inter, el Liga. La ha recuperado Farinos, Farinos con Ronaldo. Ahí ha obstaculizado Ronaldo por el colegiado. Ha recuperado Cristiano Zanetti para el Inter, Enre. Ronaldo, Ronaldo que ha intentado... No hace bien ahí Ronaldo, vamos a ver, ahí está ese detalle sobre Moretti. Pero es un hombre muy... ...muy musculoso, es un hombre muy fuerte. Y sorprende ya soporta un tremendo peso. Por lo tanto, han estado bastante maltrecha. La clave es que Ronaldo no... ...que Zanetti, dilibio hacia atrás. Ronaldo que aprovecha las dudas de la defensa. Había anticipado ahí a Ceccarelli. Ha tocado Kahn. Ronaldo de tacón para Callon. Enre. Ronaldo al primer toque, de nuevo hacia Callon. Fuerza decisivo en el partido una vez más. Juega el Inter, Ronaldo. Ronaldo con el conseguir ese ansiado título. Para el Inter, con una barbaridad. Es un equipo que hizo un montón de goles. Yo recuerdo aquella temporada. González. De aquí el González. Saca la defensa del Inter. Ahí está Ronaldo peleando con Torricelli. Pudo dejarle la pelota a Enre. Ahí está de nuevo Ronaldo. Victoria del Inter, 2-0. Goles de Callon y de Vieri. Y el Inter, segundo clasificado a uno del líder, el Kievo. Sí, el Kievo que va a visitar Milán. Para jugar ante el Milán el próximo domingo aquí en San Siro. Y la verdad es que el Inter ha ganado con bastante comodidad. Frente a un equipo que se ha metido atrás de una forma escandalosa. Ha tenido alguna opción la Fiorentina. Terrible lo mal que está la Fiorentina. Y el Inter lidera al pelotón de los grandes. El problema para el Inter es que la alegría no es completa. Es fondón y no es líder de la escuadeta. Pero desde luego es el primero de los equipos que están ahí peleando por el título. Otra de las buenas noticias. Ronaldo, feliz. Adiós.